Billions Trade Club, la gran estafa piramidal que prometió enormes rendimientos por inversiones en criptomonedas, ha dejado de pagar a sus más de 17 mil clientes en México. Los líderes de esta opaca empresa que por dos años captó miles de personas y dinero a través de agresivas técnicas de marketing, hoy busca nuevas víctimas no solo en México, también en Canadá, Colombia, Perú, Panamá, Chile, Venezuela, Argentina, España, Italia, Dubái y China, a quienes ofrecen invertir en un crown lending de real estate en California. Pero, ¿cómo este exclusivo club de inversiones ha podido operar sin intervención de las autoridades? Presentando sus servicios como coaching y solicitando dinero digital supuestamente invertido en criptoarbitraje, cuyos recursos son gestionados por una red de empresas offshore en el Caribe y otras legalmente constituidas en México. Gracias. 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 Gracias.